que es un cine que se transita poco por Uruguay. Bueno, hoy volvemos a México, porque ayer tuvimos película mexicana de Carlos Cuarón y hoy volvemos a México con una película que aparenta una estupenda madurez cinematográfica y sin embargo, pues es de este título. O sea que tener aquí a David Pablos es traer parte del talento de México y del futuro segurísimo de México. La película ya estaba en algunos festivales y es una película que ha tenido siempre una buena acogida. No es una comedia, pero es una película que espero que les vaya a atrapar como me atrapó a mí. Hay un triángulo que tiene muchísimo que ver con la vida y la necesidad de tener un asidero en quien de manera natural se supone que debe serlo, en este caso la madre de los dos chicos, pero no elegimos los padres y los padres no tienen por qué ser, porque lo defina el dicenario, un asidero. También son seres humanos y a veces no son personas especialmente fuertes y sólidas a las que agarrarse. Yo no digo más, lo tienes que decir tú. Es un placer tenerte con nosotros, David, muchas gracias. Háblanos de tu película. Gracias.